El Campados me gusta, ya lo dije en la primera vuelta. Aunque haya cambiado un poquito respecto al equipo que nos enfrentamos allí, me parece que es un equipo muy físico, sobre todo por dentro, con Encaloulo y con Placide, que es un equipo que defiende duro, pero sobre todo que quiere defender como filosofía de equipo y me parece que lo hacen muy bien, con un jugador muy experto interior que es Chufi, que aunque sus minutos vayan bajando siempre que está en cancha tiene mucho protagonismo y me parece una plantilla larga y muy compensada. A mí particularmente me gustaban los dos equipos gallegos y me gusta Campados. Hay que aprovechar la situación que se tiene ahora, porque a veces estábamos hablando de que es un político que estamos en el segundo, y decías tú que esto da un signo de vuelta. Bueno, es que estar a dos, siempre tendremos a una cierta exageración, estar a dos victorias del segundo no significa que no puedas cogerlo. Ya os dije que iba a dar muchas vueltas, que Castellón tendría tras pie, que lo tendrá Guadalajara, lo tendrá Alicante, lo tendremos nosotros. Hay que minimizarlo si queremos quedar primero de la liga regular. Y si bien es cierto, como decía el presidente, que no es el único objetivo, el sumum de todo, pero, coño, ya que estamos aquí, vamos a intentar aprovecharlo. Estamos haciendo las cosas bien, estamos jugando a buen nivel, estamos a un partido del primero. Bueno, nos vemos con fuerza, con ganas y con ilusión de estar lo más arriba posible y vamos a intentar aprovecharlo. ¿No esperas nada de Marín ni de Canarias? Bueno, yo sé que puede pasar muchas cosas. Según vayan llegando las últimas jornadas de la liga, la gente de abajo aprieta, ganar cada vez es más complicado y a las pruebas me remito. Marín ha conseguido ganarnos aquí nosotros en casa, aunque buena parte se lo regalamos. Hizo un extraordinario partido para ganar a Castellón, independientemente de la manera de la misma frase de la resaca de la Copa, pero hay que ganar. El final de la liga va a ser muy duro. Y hay que estar preparado para todo. Hay que estar preparado por si se te pone para poder conseguirse el primero de la liga regular y si no es así, porque la dinámica del grupo, al final del baloncesto, te pone en su sitio y tienes que jugar el play-off, estar en las mejores condiciones. Pero ese será mi pensamiento y el de cualquiera de los entrenadores que estamos implicados en el play-off. ¿En qué somos mejores de campeonato? Bueno, no me atrevería a decir en qué para no menospreciar al contrario, pero sí es cierto que si estamos segundos en liga regular es por algo, porque hacemos cosas bien. Creo que hemos conseguido que los 10 jugadores que forman la plantilla sumen, que en buena medida cada uno se siente importante, que hemos recuperado a la gente que estaba tocada y lesionada y ahora somos más, y más ahora con la llegada de Richard, que tenemos la calidad individual para competir contra cualquiera, pero también los resortes colectivos para poder ganar a cualquier equipo de la liga. Y eso, bueno, pues yo creo que ahora mismo nos sentimos seguros de nuestras posibilidades, de nuestro juego, independientemente del enfado que nos supuso a todos el perder como se perdió en Contramarín.